Hoy hablaremos acerca de la densidad. ¡Comenzamos! Hoy hablaremos de la densidad, pero para iniciar, quiero contarte esta increíble aventura. Había un filósofo griego llamado Arquímedes, a quien supuestamente le encargaron una tarea muy difícil de realizar. Y la tarea consistía en determinar si la corona del rey estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada con otros materiales. Y mientras estaba duchando, Arquímedes. ¿Arquímedes? ¡Qué nombres tan extraños! Bueno, él se dio cuenta que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento de líquido. Además, de esta manera no tendría que romper o fundir la corona. Así es, Arquímedes tenía ideas muy brillantes. Yo me pregunto, ¿cómo le hablaría a su mamá con cariño? ¿Arquimito? Bueno, a Arquimito se le ocurrió que podía pesar la corona para tener su masa. Y conociendo el volumen, podría determinar la densidad del material que componía la corona. Así es que para hablar de densidad, tenemos que conocer dos conceptos básicos. Masa y volumen. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo y su unidad de medida son los kilogramos. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Además, está en tres dimensiones, longitud, anchura y altura. Y su unidad de medida pueden ser los metros cúbicos o los litros. Y ya teniendo estos dos conceptos básicos, vamos a ver qué es la densidad. La densidad es la magnitud escalar que indica la cantidad de masa por la unidad de volumen en una sustancia. Y su unidad de medida es el kilogramo entre metro cúbico. Suele representarse mediante el símbolo ρ, que es este. Así es que te presento la fórmula de densidad. Y como siempre, puedes aplicar la técnica del triangulito por si te preguntan densidad, masa o volumen. Las variaciones de la temperatura y de la presión inciden sobre la medición de la densidad de una sustancia. Pero veamos un ejemplo. Un cuerpo de 400 kilogramos ocupa un volumen de 0.2 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Puedes pausar la pantalla si quieres resolverlo. Y si no, veamos la solución. Paso número 1. Obtener todos los datos. Paso número 2. Veamos la fórmula. Paso número 3. Hay que sustituir. Por lo tanto, densidad sería igual a 400 kilogramos entre 0.2 metros cúbicos. Y de esa manera obtenemos el resultado de 2.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Demasiado sencillo, ¿verdad? Espero y te sea de ayudar este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!